Hoy comienza el curso avanzado Link Manufacturing Sistema de Producción Toyota que pretende instruir acerca del sistema de producción y la logística japonesa, además de evaluar los diferentes componentes del sistema de producción Toyota con el objetivo de entender el potencial de su metodología. El taller se prolongará hasta el jueves y se celebrará en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la Universitat Politècnica de Valencia, de 4 a 8 de la tarde. La exposición itinerante organizada por los Institutos Universitarios de Investigación de la Universitat Politècnica de València llega hoy a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica. La muestra, que tiene como objetivo difundir entre la comunidad universitaria las actividades y áreas de trabajo de los Institutos Universitarios de Investigación, podrá verse hasta el 22 de julio en el vestíbulo de la escuela. Hoy comienzan las jornadas sobre reparación de rasgados en pinturas sobre lienzo mediante el sistema hilo a hilo. El objetivo de estas jornadas es profundizar en el conocimiento de los materiales y en los métodos utilizados en este tipo de reparación, siguiendo los criterios actuales en el campo de la conservación y la restauración. El taller se celebra hoy en el Paraninfo del Campus de Vera de la Universitat Politècnica de València. El primer Internet Startup Camp dedicado a la creación de empresas en Internet. Este programa intensivo impartirá formación clave para la creación de empresas online, el desarrollo de las capacidades de autogestión y el conocimiento del interno digital. El curso tendrá lugar hasta el 21 de julio en la CPI, en el Parque Científico de la UPV, en horarios de mañana y tarde.